que comete la burguesía que ha cometido la burguesía con mucha frecuencia es subestimarnos a nosotros, a mí me siguen subestimando, nosotros no debemos caer en ese error, no debemos subestimar a la burguesía y sus tácticas, sus estratagemas, todo el dinero que tienen, el apoyo de muchos medios de comunicación, el apoyo del imperio y los criados del imperio en este mundo, pero nosotros con toda esa fuerza que tiene la burguesía, con todo ese empeño que han hecho y que seguirán haciendo, con toda esa campaña engañadora que han puesto en marcha, nosotros se los digo suavecito, el 7 de octubre les vamos a dar otra pela más, otra pela, otra pela a nombre de Simón Bolívar, a nombre de la dignidad de este pueblo, a nombre de la verdad, a nombre del futuro de Venezuela, a nombre del futuro de Venezuela, y miren, ya para concluir, para concluir estas reflexiones, hace varios años, hace varios años, yo invité a los venezolanos, al pueblo venezolano, a quienes me siguen, a quienes creen en mí, porque aquí hay dos opciones, no es una, no es una, no es una, no es una, como pretende la burguesía engañar, no, aquí todos somos la misma cosa, no, no, no somos la misma cosa, aquí estamos los patriotas, los que amamos de verdad a esta tierra, y los que hemos dedicado la vida entera a la redención de nuestro pueblo, y allá está la burguesía, su candidatura, sus discursos y sus engaños. Yo les decía, hace ocho años, ocho años fue, cuando convoqué, los invité a la batalla de Santa Inés, claro, cuando la oligarquía logró, bueno, lo que, lo que es un, lo que es un avance, ¿no?, de la democracia participativa y protagónica, es decir, la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, cosa que no se atrevieron ahora, en este periodo constitucional, no se atrevieron, ¿no?, a pesar de que dicen que son mayoría, recogieron la firma, a pesar de las firmas planas, a pesar de aquel aquelarre en que se convirtió, ¿cómo es la, los itinerantes?, ¿cómo era?, una gente que andaba recogiendo firmas por ahí por las calles, ajá, firmas itinerantes, firmas planas, y no sé cuántas cosas más, pero al final, bueno, recogieron la firma, bien, quedaron muchas dudas, pero se aceptó aquello, pues, 20%, 20% del registro electoral, ¿eh?, fueron, ¿qué?, tres millones y pico, por eso, en verdad, aquí nadie debe sorprenderse de que hayan votado tres millones de opositores el domingo que pasó, no, no, si es que hace ocho años recogieron más de tres millones de firmas, si es que hace un año, ¿hace cuánto fue las elecciones de ustedes?, hace un año y unos meses, ellos lograron, ¿cuánto?, como cinco millones de votos, y en las elecciones del próximo octubre, eso es lo que van a sacar, yo estoy seguro, van a sacar entre cinco y seis millones de votos, pero nosotros vamos a sacar entre ocho y nueve millones de votos, así de sencillo, más nada, eso es todo, eso está escrito ya, eso está ahí, eso no va a cambiar, pero ni que hagan lo que hagan, ni que, además, bueno, ya empezaron a quejarse algunos, de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña, yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña en los próximos meses, y cuando entré en campaña, ustedes saben cómo soy yo, voy a Jalga López, caballería al ataque, ese es mi estilo, a pesar de que ya voy a cumplir cincuenta y ocho años, no, pero ese es mi estilo, a la ofensiva, yo soy de tanque, pues de blindado, saben, de caballería, de caballería, ahora, ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos, y bueno, y de vez en cuando me reservo el derecho de responder las ráfagas permanentes que sobre mí caen a diario, por prensa escrita, por radio, por televisión, entonces, aquí lo que hay son dos opciones, la opción yanqui, que es la misma opción burguesa, capitalista, retrógrada, y la opción que yo encarno, que es la opción del pueblo, que es la opción del socialismo, de la democracia verdadera, del desarrollo nacional, del potencial nacional, de convertir a Venezuela en una potencia, en América Latina, una Venezuela independiente, la independencia, o la colonia, dijo Tarek, la patria, o la no patria, la potencia, o el país portátil, un libro que me regaló esta mañana mi general Jacinto Pérez Arcai, quien está cumpliendo hoy, por cierto, ochenta años de juventud, felicitaciones mi general general de división, por cierto, que tengo listo, tengo listo, y sería, es bueno, este día de hoy, en la sesión especial de la asamblea nacional, y este quince de febrero, en honor a ese gran bolivariano que es mi general Jacinto Pérez Arcai, maestro y líder de juventudes de siempre, anunciar que he decidido ascenderlo al grado de mayor general de la república bolivariana de Venezuela, felicitaciones, señor general, mi general, maestro, maestro, país portátil, país portátil, entonces son esas dos opciones, la del capitalismo, la que pretende restaurar en Venezuela el modelo capitalista, fracasado, vean Europa como está, vean Grecia como está, España, Italia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ese modelo fracasó, entonces son esas dos opciones nada más, yo señor presidente, y amigo, y camarada, diputado Diosdado Cabello, señores vicepresidentes Aristóbulo Istúrez, camarada y amigo, Blanquecao, camarada y amiga, señor gobernador, camarada y amigo, señores diputados, diputadas, pueblo de Bolívar, pueblo de Venezuela, yo, con la espada de Bolívar, esta espada, esta es la espada, la espada libertadora, la espada heroica, uno la toca y siente la llama todavía, la llamarada, diría César Rangifo, Bolívar, en mis manos está tu llamarada, y te juro libertador, con tu espada en mano, que conduciré a este pueblo, a una nueva victoria, el próximo 7 de octubre, en honor a Bolívar, a la ideología bolivariana, a la independencia nacional, los que quieran patria, vengan con Chávez, y vamos con Bolívar, gracias presidente, gracias señora, gracias señores. y